Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase más de un año tal vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin que te vuelva a ver Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte